Carlos Peña, querido Carlos, te mando un abrazo, feliz año, no nos habíamos visto a través del Zoom, pero aquí estamos con el gusto de saludarte, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Toño, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, Carlos, teniéndote aquí en el estudio a la distancia, con muchísimo gusto, Carlos Peña, pues, director y fundador de Open, platícanos de este nuevo producto que lanzan el día de hoy al mercado, cuéntanos. Pues, muchas gracias, Toño, por el espacio hoy. Pues, siente que sí, estamos muy contentos, estamos muy contentos, el abrazo, el abrazo. El abrazo. Estamos muy contentos, estamos muy contentos por la revista, empezó prácticamente este bimestre, una de las partes de estructura de Open Opportunity Consulting Group, de la cual se llama Open Vision, la revista. Una revista que, como tú sabes, mantenerse informados es vital para saber hacia dónde vamos. Muy bien, esta revista, ¿qué va a contener? ¿Qué contiene y cómo la gente podemos tener acceso a ella? Ya estamos viendo en pantalla de lo que hay, de lo que se trata. ¿De qué se trata la revista, Carlos? La revista, Toño, prácticamente es contenido, casi el 80% es financiero, es mantenerse informado sobre perspectivas económicas, tendencias macroeconómicas, mantener informado, como te comenté ahorita, a los lectores, sobre todo en esta época, estar enterados por medio de opiniones columnistas, que tienen más de 20 años de experiencia en el ambiente financiero, y eso es lo que es Open. Más sin embargo, también manejamos otro tipo de temas, pero está enfocado prácticamente a mantener informados de una manera financiera a los lectores en toda la República. Oye, pues está extraordinario, y vemos también ahí grandes colaboradores que están ahí contigo. Mire, Ángel Saucedo Huerta, Verónica Rendón, que le mandamos un abrazo. El mismo Carlos Peña, y esta primera edición de la revista Open, ahí hasta con un saludo, un mensaje de Samuel Rodríguez, el gobernador de Nuevo León, Carlos, ni más ni menos. Fíjate que una de las grandes preocupaciones, no solamente de Nuevo León, sino de todo el país, ¿no? La cultura financiera. Tú sabes que Open da muchísima prioridad a la cultura de la educación financiera, y el gobernador estuvo muy interesado en apoyarnos, darnos el mensaje de bienvenida en la revista, y estaremos dando, pues, proporcionar esta revista de una manera para que el público, no solamente de Nuevo León, realmente de toda la República Mexicana, obviamente de nuestros hermanos de Coahuila, de Amolipas, estarán recibiendo esta revista. Muy bien, ahí estamos viendo, hay impresa y también digital. Sí, fíjate que hoy por hoy tenemos ya, ahora, pues, obviamente, dentro de las redes sociales, pues, tenemos que hacer la edición impresa como en la parte digital. Es prioritario hoy por hoy, es un mecanismo que llega a mayores gentes, o, te comento que ya tienen más de un millón de seguidores en Instagram, y 300 mil en Facebook. Obviamente es un arma, como tú lo sabes, es muy, muy importante usarlo como una extensión de lo que manejamos. Muy bien, ¿cuánto tiempo te llevó pensar en la revista, Carlos? ¿Cuánto tiempo les llevó tenerla elaborada? ¿Y cada cuándo estará circulando? Sí, pues, viete, empezó, bueno, ya a partir de octubre del año pasado, ya teníamos ideas, pero empezamos a armarlo a partir de noviembre, y salió la edición, bueno, lo que es la edición de enero-febrero, este, es una edición bimestral, en marzo, el primero de marzo sale la segunda edición, y ya veremos próximamente, si lo hacemos mensual, ahorita estamos, muy importante ya salir al mercado, para que el público nos conozca, darle promoción suficiente para que nos puedan leer, a todos los columnistas, como te comento, muy importante, tenemos columnistas que en el ambiente financiero, por más de 20 años, tenemos colaboradores, también que tienen muchísima experiencia en lo que se dedican, y al ambiente, por ejemplo, la parte económica de la canidad, cómo se ha ido la parte de los traiteros, la Copernix, tenemos salidas con Copernix, con Caín, Tacanaco, con la, pues, muchos gremios, de los cuales estaremos uniendo, para poder fortalecer la revista y mantenerlos informados. Open Vision, se llama la revista, y la está viendo usted en pantalla, ¿hay algún lugar para descargarla, mi querido Carlos? ¿Cuál es? Claro que sí. Sí, dime. Sí, la liga para poder descargar, lo pueden sacarlo por medio de nuestra página online, que es la revista, que es a openvision.mx, ahí lo pueden descargar, en la edición impresa lo pueden sacar, cada vez que saca de tiraje la revista. Muy bien, pues, me encanta la idea. ¿Qué beneficios vamos a encontrar los lectores, por último, en Open Vision, Carlos? Pues, fíjate que lo más importante ahorita es que las familias tradicionales conozcan, pues, cómo está la inflación, cómo me impacta en la inflación, en mi canasta básica, por qué salió más claro el aguacate, el limón, por qué el tipo de cambio, por qué nuestro crecimiento del país es muy lento, que parece que vamos a pararte más para atrás, en la revista te precisa el por qué. Por eso es muy importante dar esa información al público lector, que nos puedan ver y que conozcan el por qué, ¿verdad? Y que no nos mareen con información que no es verídica. Que no es verídica, exactamente. Carlos Peña, Open Vision, búsquelos, por favor, y descárguelo. Carlos, te agradezco mucho estos minutos. Te mando un abrazo y felicidades por este nuevo proyecto y muchos más que seguramente ya vienen en camino. Muchas gracias, Toño. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Gracias, Carlos. Buen día. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video